La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó los acuerdos del INE por los que determinó la cancelación de los registros de los candidatos de Morena, entre ellos Félix Salgado Macedonio a la gobernatura de Guerrero y Raúl Morón a la de Michoacán. Los dos proyectos fueron votados por mayoría, se ordenó al INE realizar una nueva valoración de las infracciones e individualizar las sanciones de los precandidatos por no reportar los gastos de precampaña, luego de reconocer que ambos políticos sí fueron precandidatos y estaban obligados a rendir gastos sobre las cuentas y gastos y cuentas sobre lo que hicieron. En el caso de Guerrero, la sentencia aprobada y dada un lapso de 48 horas para el INE para que el Consejo General apruebe la resolución, podría ser impugnada otra vez en caso de inconformidad por los afectados, pero ¿qué se está pidiendo? Que Salgado Macedonio pague una multa de 6 millones de pesos. En el caso de Michoacán se rechazó el proyecto de la magistrada Soto que planeaba que el INE analizara la presentación de un informe extemporáneo y no una omisión, o sea, si el señor Morón está de acuerdo en que tiene que presentar un reporte, pero el reporte no se envía en tiempo y forma, por lo tanto sería extraordinario. Al ser rechazada la propuesta, la sentencia debería tener un engrose que realizará el magistrado Felipe de la Mata. Los magistrados expusieron la necesidad que la nueva valoración del INE atienda también en el marco legal integral, incluyendo la gravedad de la falta, la proporcionalidad de la sanción y las garantías de los derechos humanos y derechos políticos de votar y ser votados, que es un derecho inalienable de cualquier ciudadano libre, que pueden ser afectados con una sanción máxima. El INE puede confirmar su sanción o considerar un castigo inferior. Morena celebra el fallo del tribunal electoral sobre las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón. Mario Delgado, presidente nacional, agradeció al tribunal por hacer justicia. Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, dijo ganamos y aseguró que sus abanderados estarán de vuelta en la contienda rumbo al 6 de junio. José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral, informó que el 13 de abril a las 18 horas sesionará el INE para decidir la suerte de las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero de Michoacán luego de que el domingo el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al instituto la sentencia que le ordena actuar y hacer una nueva valoración de las sanciones impuestas a los aspirantes. José Luis Vargas, presidente de este tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que además de violentar el derecho a la debida defensa de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, el INE debió sancionarlos por la entrega extemporánea de sus informes de gastos, cosa que no entregaron, no por la omisión de la entrega. Aseguró que desde este punto de vista, por tratarse de asuntos similares, la solución jurídica de la controversia debió ser igual. Lorenzo Córdoba, presidente y consejero del INE, aseguró que la institución es neutral e imparcial. Destacó que las decisiones tomadas en Guerrero y Michoacán obedecen al estricto cumplimiento de la ley. Afirmó que ya se superaron las prácticas de esta picaresca política del pasado. La boleta es una muestra fehaciente y palpable de que hoy en México no tiene sustento hablar de fraude o de prácticas que formaron parte de una picaresca política afortunadamente superada hace ya mucho tiempo, con figuras tales como el ratón loco, los padrones rasurados o los muertos que votaban. Para asegurar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigió la plana línea con la devolución de los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, Mario Delgado, presidente nacional de Moreno, dijo que ahora los consejeros electorales deberían medir las consecuencias de sus acciones. Y estos ladrones pensaban que nos iban a hacer daño, pensando que sacándolos de la contienda iban a avanzar los candidatos del PRIAN. Estos ladrones nos iban a hacer daño. Félix Salgado Macedonio amagó que si el INE no le regresa la candidatura, no habrá elecciones en Guerrero el próximo 6 de junio, tras considerar que el árbitro electoral tiene superpoderes por haberle negado su registro por no presentar su informe de gastos de precampaña. Salgado Macedonio planteó que debe legalizarse su desaparición para dar paso a otro organismo. Reprochó que la fiscalización esté en manos de la autoridad electoral nacional y no de la local. Afirmó que no hay motivos para volverle a negar la candidatura y advirtió que de lo contrario impugnará otra vez. El INE se va, va a caer, va a caer. El INE tiene la palabra. Ya hace rato fue notificado, ya fue notificado y vamos a esperar 48 horas. Y así con esa amenaza del INE va a caer, va a caer. Es como dice Félix Salgado Macedonio. Raúl Morón Orozco, aspirante de Morena, PT, a la gubernatura de Michoacán, dijo que el INE le salió el tiro por la culata. Consideró que la cancelación de su registro lo benefició en lugar de perjudicarlo, pues hizo crecer sus preferencias electorales. El alcalde de Morelia con licencia señaló que está acostumbrado a luchar en la adversidad, aunque tras la resolución del Tribunal Electoral prevé que el INE aplique una sanción administrativa o económica al partido o a él por presentar un informe de pre-campaña de forma extemporánea. Hay que saber una cosa, el caso de Morón y el caso de Félix Salgado Macedonio son totalmente distintos y Morón se está beneficiando de la atención mediática que está teniendo el caso de este violador en serie. El INE es que honre ese acuerdo del tribunal y que puedan ya lo más pronto posible sesionar. Queremos que asuman su responsabilidad y que actúen de acuerdo a la ley.